Venga, venga, venga. Venga, 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 un poco, un poco, un poco, venga, venga, un poco. Venga, vale, 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 vale. Venga, vale, vale, venga, venga, venga. Tranquilo, Javi. Vale. Venga, bicho. Vale. Respira tranquilo, cuidado con la zarza. Tienes un poco más abajo, eh. Tienes pieza, cosí, cosas. Vale. Vale. Muy bien, bicho. Buena, Javi, tío. Hay un apretón aquí, eh. Sí, señor. Hostia. Muy buena. Yo creo que te quemas mucho al inicio, tío. Le aprietas ahí con puertas. Hombre, es un puto 7B, ¿sabes? No va a ser un regalo, ¿sabes? Te he reventado. No creo que vaya bien. Bueno, a lo mejor es de su manera que ha hecho...